Desde San Juan del Río Querétaro Rosa Mix, electrocumbia Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismorreo del barrio ya le encanta Y todo lo riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa El saludo se va para Osvaldo Arzulla Entre los sombreros bonitos Y para el famosísimo DJ Chico Mix Hasta la CDN Cuando todos la ven se vuelven rojos Y empiezan a lanzarle sus tirojos Cuando un chavo se lanza a hablar de amores Ya se empieza a reír la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, justo es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, justo es muy ruidosa No guarda nada, justo es muy ruido No guarda nada, justo es muy ruido